saludos mi gente estamos en santa isabel llegamos aquí y no estamos buscando este lugar que no sabemos qué lugar es este para que sepan que está así que voy a depender de ustedes para que nos ayuden es que vamos para otro lugar y vimos esto desde la carretera y nos desviamos entonces vimos ya mira por allá abajo digo vamos a ir por allá arriba como si fueran como un puente ven este queremos llegar a esa casita es una ruina entonces pues nada este como somos así vimos este lugar así en ruina y decidimos vamos a parar pero la realidad es que no sé lo que es no sabemos yo voy a buscar en internet y si consigo vamos a bajar por aquí sin copotar me si consigo que el lugar de este cuerpo mira se ve para ya se ve este mente si consigo en internet de la actualidad de o marlin me consigue porque está la experta consiguiendo los lugares pues les dejo saber de que era esto pareces parece como si hubiese sido un puente o quizás alguna alguna hidroeléctrica miren esto miren 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 qué lindo se ve eso y hay una ruina un poquito más al ladito que vamos a ver si lo logramos accesar como el directo de santa isabel por aquí esto esto me gusta esto aquí parece ay dios mío la imaginación en la columna de roma roma o grecia gente mira dónde está la dudante acabo de decir dónde está la diana no esta mujer no se quiere para nada mira ay dios mío señor dios santo protégela porque esta un día se va a cogotar pues miren como monquis y monquis tú aquí vamos por este este cemento no sé si te digo ay yo estoy asustada no si ya me están a mí me están temblando las rodillas no yo no sigo para esto yo no sé si yo llegué allá ajá no puedo chacho tengo las piernas que me tiemblan gente miren esto me vinieron a buscar ay ya puedo teblando yo creo que no a ti no pero a mí sí miren gente miren esta es la casita que queremos llegar pero esto es lo más cercano yo creo ay dios santo dios esto está cañón dios no le caso a esta gente miren por ahí bueno voy bajando como aquí muerta del miedo chica no haga ay dios mío mira 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 está sudando miren de los nervios a mí me dios me dios me dios me dios me dios bachos tengo el estómago que volcados me voy voy me dios si da si da si da yo me dios me dios aquí porque tengo el estómago estoy nerviosa mira eso mira eso está agrietado señor yo no sé como yo le hago caso está loca miren como es poder dios miren como se pone a sudar me iba a matar del corazón yo tengo el estómago dándome vuelta bueno gente desde santa isabel un lugar que no sabemos cuál es esperemos chequeando a ver si conseguimos verdad que lugar es este así que nos vamos a y se me cuidan